El Instituto Departamental de Salud de Nariño alerta sobre el aumento de las consultas psicológicas durante los últimos meses de pandemia. Las autoridades de la salud de Nariño manifestaron que existe una enorme preocupación por las afectaciones psicológicas que sufre la ciudadanía por la pandemia. Las consultas crecen considerablemente en los últimos meses. Estamos haciendo la última mesa. Hemos elaborado 10 mesas de trabajo con los diferentes sectores y los diferentes actores del departamento de Nariño. Con nuestro gobernador, el doctor John Rojas Cabrera, hemos también priorizado la salud mental del departamento de Nariño. Sabemos que se han presentado muchas dificultades en la salud mental en general asociadas a la pandemia o se han intensificado algunos problemas relacionados con este proceso por diferentes factores que han influido a desarrollar aún más los problemas de salud mental de nuestra población. Por eso estamos en este proceso de adopción, ya adaptación e implementación de la política de salud mental y de consumo de sustancias psicoactivas para el departamento de Nariño. En este momento estamos con los diferentes actores del sector salud, las diferentes EAPBs, presentando todo el proceso que se ha realizado y recogiendo todo lo que se pueda dar de más para la implementación de esta política. Nos hemos reunido con diferentes sectores, con el tema de seguridad, con la comunidad, con el enfoque diferencial. Tuvimos en cuenta también a grupos poblacionales que estuvieron realizando y dando sus aportes para poder mirar la realidad de nuestro departamento frente a la política de salud mental. Hay una política nacional, la cual nosotros estamos trayendo a la realidad del departamento de Nariño para poder hacer ya la adaptación de esta política, luego adoptarla mediante acto administrativo y posteriormente implementarla para poder trabajar no solamente desde el sector salud, sino con los diferentes determinantes de la salud y los diferentes actores en general para trabajar esta salud mental que no solamente está afectando a un grupo poblacional, sino a varios. El Instituto revisa las cifras de atención de la población, busca ampliar y mejorar la cobertura para este tipo de consultas. La otra preocupación radica en los altos indicadores de violencia intrafamiliar durante estos días. Nosotros hemos dispuesto incluso una línea de atención, que es una línea gratuita para atender, todas las emergencias también encaminadas a la salud mental y también al tema de agresiones, porque eso también va encaminado en este enfoque de la salud mental, el tema de violencias, de diferentes tipos de violencias, puede ser violencia física, violencia verbal, negligencia, abandono, y además que se pueden presentar, porque hemos mirado antes las denuncias generalmente con la población infantil se hacían en las instituciones educativas. Al no tener esta presencialidad podremos decir que estamos verificando si hay o no un subregistro de la información, porque muchas veces los denunciantes eran las instituciones educativas y los pares que se tienen formados allá para poder identificar cualquier signo de alarma y poder presentar la respectiva solicitud de intervención al sector salud. En este momento, gracias a que por la pandemia se ha tenido que hacer este proceso en los mismos hogares, se ha mirado un incremento, por ejemplo, de diferentes tipos de violencia dentro del hogar. Son temas que también estamos abordando, que debemos comenzar a trabajar no solamente de manera interinstitucional, sino también intersectorial, para poder intervenir positivamente. Una vez tengamos ya el documento finalizado, pues lo estaremos presentando a las diferentes personas de la ciudadanía, pues lo socializamos con nuestro gobierno. Municipios en donde se presentan adicionalmente problemáticas por orden público y alta presencia de migrantes también reportan altos indicadores de atención de consultas de psicología.